Nada te quería decir, te extraño todavía No necesito el sol, tú eres la que me alumbra el día Entiendo, te engañé mami, yo sé que es culpa mía Y no es que me justifique, pero te sentía fría Te envío un mensaje y no lo quieres contestar Se lo conté a mi hermana y dijo Chico, no te sientas mal Si de verdad la amas, mi hijo déjala volar Y yo escuchando vuelve la canción de Don Omar Es un espacio sin su estrella, un borracho sin botella Por comportarme como bestia se me fue mi bella Y aunque caigan pales, a ti no hay quien te iguale Así que Florinda tienes que escuchar las girafales Chica tranza, que sin ti mi vida nunca avanza Aunque me dijiste que con un perdón no alcanza Que aguantaste mucho, con el tiempo no se cansa Si no fuiste honesto, no pretendas que te des confianza Ya te la doy, perdón por lo que fui, por lo que soy Ya lo que hice en el pasado lo estoy lamentando Hoy se siente feo, voy a dejarte quieta, ya me voy No vas a volver ni aunque te dedique un tema con Prince Royce Por eso mami quiero que vuelvas a enamorarte De alguien que te dé lo que yo nunca pude darte Que cuando estés triste tengas quien pueda abrazarte Y más importante que te ame y sepa valorarte Vale oro, y aunque mi corazón grita la adoro La realidad es que el pirata ya perdió el tesoro Palabras me sobran, sentimientos corran Si las heridas sanan pero no se borran Mami me lo dijo Johnny si esta pati vuelve La lastimaste, entiende, tienes que estar rebelde Si no usa esto de experiencia pa' que te acuerdes Que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Mami, ya, que más Mami El abusador Mira Y esto va Pa' todas las parejas, mira Valora a tu pareja Si la engañaste No la valoraste, oíste Y si la tienes y lo estás pensando No lo hagas No cambies chinas por botella Y no dejes que el placer Domine el sentimiento Esto va de parte de El abusador No mami, no hay pauta